En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Imploremos a María Santísima, su intercesión, así como ella, por designio y amor del Padre, que hoy, ayudó a formar la humanidad de Jesucristo, no sólo orgánicamente, sino también emocionalmente, y en todo su ser, que así también ella, nos ayude para que seamos formados a imagen de Cristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, quiero traer a su recuerdo dos escenas del Evangelio. La primera, de un leproso, y la segunda, de un ciego. El leproso lo encontramos al comienzo del Evangelio de Marcos. Aquel hombre que después de oír predicar a Jesucristo, le dice con timidez, pero también con audacia, con confianza, si quieres, puedes limpiarme. La segunda escena sucede en la cercanía de Jericó, con aquel ciego, que le dice al Señor, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? El verbo que aparece en estas dos escenas de sanación, es el verbo querer. El leproso le dice a Cristo, si quieres, puedes limpiarme. La respuesta de Cristo es clara, rotunda, esperanzadora. Quiero, dice Cristo, y lo sana. En el caso del ciego, es Cristo el que le pregunta, al que padece esta dolencia, ¿qué quieres que haga por ti? Esto nos hace ver, que la sanación sucede en la intersección, de dos quereres. El querer del enfermo, y el querer de Cristo. Lo mismo sucede con nosotros. El Señor puede sacarnos de nuestras miserias, aunque sean antiguas. Varios de los milagros de Cristo, acontecieron en personas que llevaban padeciendo mucho tiempo. Recordemos algunas escenas. Aquella mujer, la hemorroiza, llevaba 12 años, y había perdido todos sus bienes, tratando de encontrar un remedio a su situación. Otra mujer, afligida por el demonio, estaba encorvada. ¿Por cuánto tiempo? 18 años. Treinta o más años, llevaba de parálisis, aquel pobre que estaba junto a la piscina de los cinco pórticos. Llevaba mucho tiempo. Pero para Cristo, el tema del tiempo no es un problema, porque Él es Señor de los días y de las horas. Entonces, quizás algunos de nosotros podemos llevar ya años, años, perdiendo la vida. Eso es lo que significa la hemorroiza, ¿no? Recuerde que para los judíos, la sangre era la vida. No era simplemente un problema de malestar, o como decía alguien, un problema de miomas. Hay un significado alegórico, muy profundo en ese milagro. La mujer que está perdiendo la vida. Luego, la otra que está encorvada, y que no puede levantar la mirada para ver a sus hermanos, ni puede tampoco levantar los ojos, en señal de gratitud al cielo. Entonces, así también uno puede llevar 18 años encorvado, en que lo único que ve es la tierra, las cosas de esta tierra, los ídolos de esta tierra. Pero Jesús, nos puede levantar. Y el otro, el paralítico, llevaba, no sé cuántos años, 30 o más años de parálisis, y pudo ser curado por Cristo. Esto nos da mucha esperanza, porque a veces uno, después de salir de su formación, entró en parálisis. Yo miro la manera como los seminaristas nos animan en la oración aquí. Yo creo que hasta ahora nos han dado un testimonio muy bonito, con la manera como hacen sus oraciones, la devoción, la compostura. Quizás nosotros también fuimos de esas personas fervorosas, pero después entramos en parálisis. La oración entró en parálisis. ¿Por qué la dejamos? ¿Por qué la descuidamos? ¿Por qué nos estancamos? Entonces mi oración está paralítica. Ni sé qué decir, siento que estoy perdiendo el tiempo. Ese libro apenas aparece para los retiros. Entonces mi oración está paralítica. Llevo 30 años de parálisis. Desde que salí del seminario estoy en parálisis. Cristo no tiene ningún problema. Se le puede sanar de su parálisis. Pero hay que entrar en la dinámica de esa doble intersección. Usted imagínese dos círculos que se intersectan. Un círculo es el querer de Cristo. Otro círculo es el querer suyo. Hay que entrar en esa intersección. Y fíjate que cuando el leproso le dice a Cristo si quieres puedes limpiarme la respuesta de Cristo no tarda. Ni es dubitativa. Ni se queda medio camino. Es una respuesta ágil, clara, definitiva. El leproso le dice si quieres y Cristo responde quiero. El quiero de Cristo ya está. Falta el de nosotros. El quiero de Cristo ya está. Cristo quiere sanarnos de nuestras lepras, de nuestras cegueras. He escogido estos dos milagros en particular entre tantos que hizo nuestro Señor y sigue haciendo a través de su iglesia. He escogido estos dos porque son realmente una buena descripción de lo que hace el pecado. La lepra que se va comiendo el ser de la persona que va destruyendo el ser de la persona y la ceguera que convierte a la persona en absolutamente dependiente de otros incapaz de avanzar por el camino. Acuérdese cómo termina el pasaje del ciego aquel. Después de que fue curado dice el evangelista y lo iba siguiendo por el camino. O sea que el que está ciego de en cierto sentido está detenido. Está detenido. El que es leproso está perdiendo su ser y está aislado de la comunidad. El Señor puede. El Señor sabe y el Señor quiere sanarnos. El quiero de Cristo está claro. Falta el quiero nuestro. Hemos hablado de tres áreas. Ahí las tenemos en nuestro tablero. Las tres áreas donde uno suele tener necesidad de sanación. El área de las metas y proyectos. Que es ante todo lo que usted quiere hacer de sí mismo. La persona que usted quiere llegar a ser. El sentido que usted le ve a su vida. El propósito. ¿De qué otra manera lo puedo describir? Lo que hace que usted por la mañana se levante. Una de las señales de depresión es que la persona no quiere levantarse. Quisiera solamente dormir y acercarse lo más posible a la muerte. Entonces, en la área en el área de metas y proyectos podemos mencionar algunos aspectos de sanación que son necesarios. ¿Qué entra ahí en esa área de metas y proyectos? Vamos a mencionar tres cosas que pueden estar necesitando sanación en nosotros. La primera tiene que ver con la autoridad. La segunda tiene que ver con la resiliencia. Una palabra importante que se está poniendo de moda. Entonces, la primera es autoridad. La segunda es resiliencia. y la tercera es la que tiene que ver con la constancia. resiliencia. O sea que esa área grande el área de metas y proyectos la dividimos como en tres áreas chiquitas o por lo menos vamos a examinar esas tres situaciones particulares. La repito la primera es la que tiene que ver con el manejo de la autoridad. La segunda es la que tiene que ver con la resiliencia. ¿Qué es resiliencia? Resiliencia es la capacidad de respuesta frente al fracaso o la frustración. Es decir, ¿qué hace usted después de un fracaso? Después de un golpe. Después de la frustración que viene en su vida. Entonces, la persona resiliente es la persona que tiene la capacidad de levantarse después de un fracaso. Después de un mal resultado. En economía después de una quiebra. En términos de amistad después de una traición. La resiliencia es muy importante. Es muy importante porque nuestra vida pastoral nuestra vida sacerdotal tiene muchos fracasos muchas decepciones. Y las decepciones lo pueden volver a uno amargo, pesimista o quizás demasiado cómodo. Es decir, no sacrifico nada, no apuesto nada por no perder. Entonces, entonces son esos tres temas que vamos a comentar en el área de metas y proyectos. El primero es el de la autoridad. Es impresionante darse cuenta que muchos de nosotros tenemos una grave dificultad con la autoridad. grave dificultad para aceptar la autoridad, grave dificultad para ser autoridad y grave dificultad para construir credibilidad y autoridad junto con otros. Esas dificultades que son graves muestran que sí tenemos problemas, que sí tenemos heridas. Por ejemplo, muchas personas tienen graves dificultades con la autoridad por problemas de imagen paterna o por ausencia de imagen paterna o porque la imagen paterna que conocen es inaplicable o es distante o es opuesta a lo que propone nuestra fe. Por ejemplo, en muchos hogares sucede que la persona que tiene la autoridad, que es el papá, ejerce esa autoridad de una manera despótica como un tirano que se impone, que grita, que no da razones, que simplemente hace valer lo suyo por la fuerza, que doblega, no conquista, sino que doblega, no conquista la convicción, el afecto, no tiene verdadero liderazgo, lo que tiene es tiranía. Uno se estremece de escuchar algunos relatos de personas que hablan, por ejemplo, de papás alcohólicos y entonces dicen, me acuerdo a una señora que decía, cuando llegaba mi papá borracho, nosotros, dice esta que era la hija mayor, nos debatíamos entre tratar de defender a mi mamá para que no la golpeara más o escondernos para que no nos agrediera a nosotros. Entonces, claro, una autoridad despótica, irracional, abusiva, no sirve de referencia para lo que nosotros queremos ser como sacerdotes, como presencia de Cristo cabeza en la comunidad cristiana. Entonces, a veces hay esas fracturas, hay esas fracturas que hacen que uno no tenga como una referencia, un punto de referencia sobre lo que significaría ser autoridad. Entonces, nos cuesta trabajo ser autoridad. En otras oportunidades, hay personas que han tenido que salir de casa muy pronto y estas historias tienen que ver con nosotros por la frase con la que empezamos la reflexión en la charla pasada. nosotros somos hombres sacados de entre los hombres. O sea, que las historias que yo estoy contando no son historias de otro planeta, de otro país, por allá de otra gente, son también nuestras historias. También nosotros hemos tenido estas situaciones, esta falta de papá o ese tipo de papá o esas experiencias laborales a veces desastrosas que también lo marcan a uno. Entonces, en el caso de otras personas es que han tenido que salir muy pronto de la casa. La persona que ha salido muy pronto de la casa puede tener una psicología perfectamente sana, pero también es posible que esa persona, mis hermanos, también es posible que esa persona se haya acostumbrado a no darle cuentas a nadie. Simplemente yo hago lo mío, yo resuelvo mis problemas a mi manera, siempre me ha tocado así, me ha tocado desenvolverme, me ha tocado salir adelante como he podido. Y claro, cuando una persona está acostumbrada a esa independencia radical, le queda muy difícil entrar a formar equipo con otras personas, le queda muy difícil también someterse a una autoridad. Entonces, ahí vamos a tener problemas. Estas descripciones que estoy haciendo, amigos, son como invitaciones, invitaciones que hago para que dejemos centrar en nosotros esa luz de Dios y quizás si nos reconocemos en algunas de estas escenas no es para deprimirnos, no es para simplemente hundirnos, sino más bien para decir probablemente yo necesito esa sanación en esa área de mi vida. Por eso, uno tiene que preguntarse aquí cuál es la relación que uno ha tenido con las personas que han sido autoridad. en el colegio también hay experiencias que son positivas, pero también hay experiencias negativas. Una palabra que se utiliza mucho en Colombia es la palabra tirria. El profesor me tiene tirria. Esa tirria es esa mala voluntad, esa especie de esa especie de malquerencia, pero de aquel que tiene poder sobre el súbdito, sobre el estudiante, sobre el seminarista. Entonces, algunas personas con razón o sin ella tienen la impresión de que han sido tratados de una manera injusta por alguien, por un docente, por una directiva en el colegio o qué sé yo, en el seminario. Esas experiencias de injusticia amparada y protegida por la autoridad son experiencias que nos violentan, son experiencias que nos hieren. Entonces, en esa área de la autoridad tenemos bastante, bastante dificultad y por eso, repito, nos cuesta trabajo ser autoridad, nos cuesta trabajo asumir la autoridad de otros y el otro aspecto que dijimos de la autoridad, nos cuesta trabajo también construir autoridad. Yo a veces me pongo a pensar lo que podríamos nosotros como iglesia lograr si nosotros construyéramos autoridad juntos. Es decir, si estamos hablando de un presbiterio que cuenta con 40, 50, 60 sacerdotes, piense usted lo que nosotros podríamos hacer si como iglesia hiciéramos realmente un frente común ante algunos temas, temas complejos, temas de corrupción, temas que están realmente arruinando la vida de nuestra gente. Eso es construir autoridad, poder hacer unidad, poder tener unidad en algunos temas para poder manifestarnos junto con nuestra gente, junto con nuestro pueblo y realmente marcar una diferencia en la historia de nuestro departamento, de nuestra región. Pero nos está costando bastante trabajo eso de construir autoridad. Todavía en un país como Colombia, supongo que en otras partes también, seguimos funcionando mucho como francotiradores. Entonces son voces aisladas que están por aquí, por allá. Pero sería muy interesante, sería grandioso que nosotros como sacerdotes pudiéramos repito construir ese frente común, tener una sola voz, un solo lenguaje en algunos temas. Eso le daría un antes y un después a la región en la que vivimos. Entonces tenemos problemas de autoridad y necesitamos definitivamente sanación en ese aspecto. Bueno, ¿y cómo se da la sanación de la autoridad? El mejor ejemplo que les puedo compartir es el que siempre digo. ¿Usted por qué acepta la autoridad de un médico? Un médico es alguien que le habla a usted con autoridad y le dice usted hace esto, tiene que hacer esto y usted tiene que evitar esto. ¿Por qué uno acepta la autoridad del médico? ¿Por qué uno se deja mandar de un médico? Por dos razones, porque uno sabe que la persona tiene conocimiento y uno sabe que la persona tiene una buena voluntad. Si yo supiera que ese médico es dueño de una funeraria y tiene algunos intereses, hombre, yo empezaba a desconfiar, ¿no? Empezaba a desconfiar, pero si yo veo que el médico si yo veo que el médico tiene una buena intención y tiene un buen conocimiento, entonces de ahí surge que yo tenga confianza y que yo tenga obediencia. O sea que la autoridad se construye con esos dos elementos, que haya un buen conocimiento y que haya una buena intención. Entonces ¿cómo nos sanamos en estos aspectos de autoridad? Lo primero es redescubrir a Jesucristo como el Señor. La gran proclamación de fe del Nuevo Testamento es esa, Él es el Señor. Y redescubrir a Cristo como Señor es descubrir que en Él está esa luz, esa sabiduría y que en Él está ese amor, esa bondad. Pero hay que tener esa experiencia, hay que tener la experiencia de la luz que trae el Señor y hay que tener esa experiencia de su bondad. Cuando uno tiene esa experiencia de la bondad y de la sabiduría de Jesucristo, entonces uno siente la autoridad de Él. Él es el Señor, Él es el Señor. descubrir a Cristo como Señor es redescubrir la brújula de nuestra vida, es redescubrir un norte, redescubrir un camino, porque el grave problema de la autoridad es que construir autoridad simplemente entre seres humanos, donde todos tenemos nuestros intereses, nuestro pasado, nuestros prejuicios, nuestros defectos, es muy difícil. Creerle yo a otro ser humano que como yo tiene su propia cultura, sus propios límites, sus propios prejuicios, es muy difícil. Entonces a lo más que se llega cuando únicamente estamos construyendo autoridad entre seres humanos, es a un juego de conveniencias, que es en lo que ha degenerado la democracia en estos tiempos. Ustedes se dan cuenta que en estos países de larga tradición democrática no logran consolidar gobierno. Fíjese usted el caso de Bélgica, Bélgica duró casi dos años que no pudieron formar gobierno, el poder ejecutivo no se podía concretar porque no se lograban las alianzas entre los partidos. Lo mismo en Alemania, por supuesto, sigue de canciller esta señora Angela Merkel, pero usted se da cuenta que no logran consolidar gobierno, buscan alianzas con uno y con otro. Entonces, entre seres humanos, lograr consolidar autoridad no se logra, lo que se logra es consolidar conveniencia, lo que se logra es negociar, pero no se logra consolidar autoridad, a eso no se llega. la verdadera autoridad se encuentra en el momento en el que uno se encuentra con Cristo, ese, ese que me sana y después me dice, vete y no peques más, no sea que te suceda algo peor, esa palabra de Jesucristo, esa es la palabra que me impacta, ¿por qué? porque me he sabido, conocido por él y amado por él, cuando me siento conocido por mi señor y me siento amado por mi señor entonces lo descubro a él como señor de mi vida y ahí es donde se sana la autoridad porque mientras yo le esté dando vueltas al profesor que me maltrató al papá que se emborrachaba o que estaba ausente cuando mientras uno esté dando vueltas sobre eso es imposible sanarse es en Cristo donde uno recupera el verdadero sentido de la autoridad por eso le ha concedido Dios a algunos santos les ha concedido un don muy particular de conocimiento y de bondad estoy acordándome en concreto del padre Pío muchas de las personas que iban a confesarse con el padre Pío se llevaban una sorpresa realmente muy grande porque resulta que Dios le mostraba al confesor al padre Dios le mostraba muchos de los pecados incluso pecados que la persona no se acordaba o pecados que la persona quería esconder para que hace Dios eso a través de un humilde sacerdote como era el padre Pío de Pietralchina para que lo hace para mostrarle a ese que se está confesando oye yo te conozco bien yo sé quién eres lo que decía el salmo con el que acabamos la predicación anterior yo te conozco bien yo conozco tus palabras antes de que las digas eso lo muestra de un modo muy literal el señor a través de milagros tan bellos como este don de conocimiento que tenía el padre Pío entonces la sanación de la autoridad requiere siempre un reencuentro con Jesucristo ese sentirse uno conocido por Cristo dice la carta a los hebreos todo está desnudo y patente ante la palabra de Dios entonces cuando uno se siente no cubierto por las hojas del árbol del pecado como dice el himno cuando uno se siente desnudo en medio de su miseria se siente desnudo ante el Dios que lo conoce pero ese Dios que me conoce en mi desnudez probablemente en mi lepra ese Dios no se burla de mi no me hunde no me humilla sino que viendo mi infección y viendo mi lepra me acepta y me ama y me rescata y se pronuncia a favor mío en ese momento yo digo ese es mi señor él es mi pastor dice Jesús mis ovejas conocen mi voz en ese momento la voz de él es lo más es lo más poderoso porque es lo más dulce lo más amoroso que he escuchado entonces ese era el poder de conversión que tenía este sacerdote padre pío tenía un poder muy grande de Dios para la conversión porque claro si usted va a confesarse usted por ahí escondiendo unas cuantas cosas que le avergüenzan y Dios le muestra al confesor le muestra mire usted no ha confesado esto acuérdese esto que hizo usted se queda sorprendido usted dice aquí que está pasando pero se siente conocido y cuando usted se siente conocido entonces usted siente también seguramente vergüenza pero el señor ha sacado a luz esas páginas oscuras tristes o vergonzosas de su vida no para hundirlo a usted entonces el padre pío le da el consejo a este hombre que se confiesa le da el consejo y le dice mire usted tiene que evitar esto no haga más esto otro claro esas palabras quedan grabadas para siempre es muy bonito leer testimonios sobre el padre pío ustedes encuentran muchos de ellos por ejemplo en internet es uno de los buenos usos que se le puede dar a internet acérquense a estos grandes santos a mi me avergüenza mucho claro porque cuando uno ve un sacerdote de esos semejante altura de santidad pues ahí se da cuenta que uno ha vivido muy mal esa es la realidad uno ha vivido muy mediocre y muy mal pero es muy bonito acercarse a estos santos grandes porque al mismo tiempo le dan a uno como esperanza en el sentido de que Dios puede hacer obras también muy grandes bueno eso en cuanto a la autoridad hablemos un poquito del tema de la frustración y la resiliencia tenga en cuenta que el mensaje que nosotros llevamos como sacerdotes es un mensaje de difícil venta muy difícil de vender porque el mensaje que nosotros llevamos finalmente es un mensaje que implica la cruz y usted le puede poner todos los maquillajes que quiera el evangelio y usted puede tratar de ponerlo como una cosa simpática o como una cosa agradable o como una cosa útil para la sociedad pero siempre hay una dimensión de morir a sí mismo que es muy difícil de predicar Jesús lo dijo abiertamente el que no tome su cruz cada día y me siga no puede ser discípulo mío entonces nosotros tenemos un producto entre comillas que es de muy difícil venta el evangelio es un producto de muy difícil venta entre comillas y eso quiere decir que muchas personas le van a dar la espalda al evangelio hoy más que nunca hoy más que nunca hay muchas personas que le están dando la espalda al evangelio y créanme lo que les digo hermanos se los digo así pues de hermano a hermano tenemos que prepararnos para tiempos de muy dura frustración porque el evangelio que nosotros tenemos es de muy difícil la aceptación y cada vez más los poderosos parlantes o bocinas o el nombre que le des los poderosos parlantes de hoy están repitiendo sin cesar que el aborto es un derecho reproductivo que tenemos que estar abiertos a toda clase de matrimonio están repitiendo a toda potencia y con toda constancia que cada uno debe acabar su vida cuando quiera o sea el asunto de la eutanasia están repitiendo que todas las religiones dan lo mismo y que por consiguiente tú no tienes ningún derecho a imponer tu fe cristiana están repitiendo que el cristianismo es asesino de culturas están repitiendo las leyendas negras en contra de la iglesia entonces hermanos el ambiente en el que estamos es un ambiente hostil y eso quiere decir que como predicadores y como testigos del evangelio tenemos que ver que nuestras metas y proyectos van a pasar por muchísimas frustraciones y la gran pregunta es estamos preparados para asumir esas frustraciones no de una manera derrotista pero tampoco en un esquema de traición me explico porque es que hay personas y esto está sucediendo incluso en algunos altos círculos de la iglesia que consideran que como el evangelio es tan difícil de vender sigo con las comillas entonces hagamos gangas hagamos hagamos ofertas entonces es lo que se llama el evangelio de rebajas empecemos a simplificar y empecemos a bajar el nivel el nivel de exigencia del evangelio entonces hay algunas personas que ya van en esa tónica es decir que antes el evangelio era como imposible pero entonces bajamos el estándar y creamos un evangelio que tenga más salida algo así como cuando usted tiene una venta por ahí de ropa y entonces por ahí hay unas camisas que no están saliendo y usted las pone en precio bien bajito para ver si así si salen entonces estamos haciendo eso también con el evangelio estamos rebajando las exigencias a veces y en que se nota se nota en que cada vez evitamos más las antipatiquísimas palabras pecado arrepentimiento conversión sacrificio cruz redención sangre una vez me preguntaba un sacerdote en uno de estos encuentros de formación y de retiro me preguntaba un sacerdote que le diera una opinión y bueno yo se la di otro tendrá otra opinión pero bueno la opinión que él me pedía era esta como hace uno para saber si un autor hoy que hay tantos autores que escriben de espiritualidad y en las librerías católicas y de todos se encuentran cantidad de publicaciones como saber que es lo recomendable que es lo sano en tanta cosa que hay mi sugerencia mi sugerencia es esta para evaluar un autor espiritual usted tenga a la mano las palabras estas que le acabo de decir palabras como conversión pecado arrepentimiento gracia sacrificio redención cruz sangre del señor sacramentos y usted revise revise el escrito revise el libro si esas palabras van apareciendo esa es muy buena seña habrá que ver otros criterios pero si esas palabras van apareciendo esa es muy buena seña si usted toma por ejemplo un libro que se supone que es de espiritualidad y empieza a pasar páginas y páginas y se habla de bienestar autoestima iluminación aceptación de sí mismo sinergia hay tantas palabras tan bonitas programación neurolingüística reprogramación del cerebro coaching bueno terapia si usted ve todas esas palabras que le acabo de decir y usted no ve que aparezca arrepentimiento redención conversión pues hombre ahí tiene una señal de que seguramente ese libro no es propiamente de espiritualidad cristiana quiere decir que ese libro es veneno es hereje es basura no pues seguramente puede ser un libro que tiene cosas buenas pero si usted quiere formarse que yo creo que ha de ser una prioridad para nosotros si usted quiere formarse en una espiritualidad cristiana pues la cosa va por ahí y lo mismo los autores que oímos hoy hay muchísimos predicadores de superación personal y también hay toda una corriente de sacerdotes que enfatizan continuamente en estos temas tipo autoestima terapia incluso palabras como las que hemos utilizado aquí sanación todo eso pero no aparece por ningún lado ni la cruz ni la sangre ni la redención ni el arrepentimiento ni la conversión cuando esas palabras no aparecen usted tiene una señal bastante clara aquí realmente no estoy ante una obra ante un libro o ante un predicador genuinamente cristiano no es propiamente cristiano esto bueno pero volvamos a nuestro tema nuestro tema era la frustración entonces la frustración porque surge la porque porque se ha vuelto tan difícil el ministerio sacerdotal hombre porque el producto que usted tiene es difícil es de difícil salida hermano es de difícil salida es un producto que es difícil porque porque el producto como lo quiso Cristo es el anuncio de la salvación claro es el anuncio de la renovación de todas las cosas pero el camino pasa por eso que no le gusta a la gente ni nos gusta a nosotros es decir conversión arrepentimiento uno no quiere saber de eso uno quiere que le hablen de bienestar uno quiere que le hablen de paz mental por eso es mucho más fácil organizar un curso de yoga que un buen retiro espiritual porque en el curso de yoga la gente nunca va a tener que meterse con la verdadera conversión no tiene que enfrentar su pecado no tiene que enfrentar su miseria entonces mientras uno está dejando la mente en blanco respirando profundamente juntando los dedos repitiendo om o cualquier otro tipo de sílaba o mantra la persona la persona no tiene que arrepentirse de nada no tiene que dejar su pecado no tiene que dolerse del pecado y eso es mucho más fácil de vender entonces lo primero que quiero decir en este tema de la resiliencia es hermanos nuestra vida está llena de frustraciones y eso es normal es normal que suceda es decir la vida de un buen sacerdote tiene que estar marcada por muchísimo rechazo Lucas capítulo 6 hay de vosotros si todo el mundo habla bien de vosotros es decir tiene que darse rechazo tiene que haber rechazo es mala seña eso de que todo el mundo esté a gusto con uno eso es mala seña por supuesto la primera carta de Pedro nos advierte y dice si alguno sufre por ser un maleante pues bien ganado se lo tiene pero si usted está obrando bien y sufre alegrese porque entonces es verdadero discípulo de Cristo así que hermanos en esto de la frustración tenemos que prepararnos para aceptar muchos noes yo le cuento que yo comparo nuestra vocación sacerdotal yo la comparo con esas personas que a veces uno se encuentra en los semáforos que están tirando unas pelotitas o se ponen aquí una vara y hacen un equilibrio hacen un equilibrio con algunas cosas hacen pequeñas maromas como de circo en los semáforos hacen una presentación de 30 40 segundos y luego pasan por los por los carros recogiendo algún dinero de regalo yo a veces siento que nuestra vocación se parece a la de esos saltimbanquis de los semáforos y le digo ¿por qué? porque cuando uno ve a esas personas a veces las siente un poco ridículas a veces le da un poquito de pesar a veces le da un poquito de compasión y sobre todo porque la mayor parte de la gente no les da no les da dinero hay gente que sí pero la mayor parte no yo creo que un sacerdote un sacerdote en clave de Cristo claro se parece a uno de esos porque muchas veces nos toca hacer el ridículo nos toca hacer el ridículo porque nos toca hablar de un amor fiel y de un amor a los enemigos y de un perdón que es una cosa ridícula es ridículo hablar de perdón que perdón ni que nada que tenga que pegarle un tiro se lo pego esa es la lógica de mucha gente que perdón ni que ocho cuartos la venganza es lo único que sirve entonces nuestro mensaje es ridículo es ridículo hablar de pureza para muchas personas que pureza ni que nada eso lo que hay que hacer es valer los derechos de las hormonas es lo único que hay que hacer valer entonces nosotros como los saltimbanquis de los semáforos somos gente ridícula para muchas personas es ridículo que un joven quiera entrar al seminario los que han estado en promoción vocacional como me ha tocado a mí algunas veces estoy seguro que me van a dar la razón a veces la misma familia la misma familia le parece ridículo usted que va a ir a hacer por allá usted que va a buscar por allá que se le perdió no sea ridículo entonces somos ridículos somos ridículos dice la segunda carta de los corintios somos espectáculo de los ángeles y de los hombres y para muchas personas es ridículo que usted sea una persona inteligente capaz y de buena salud y que usted diga quiero entregarme completamente a Cristo no sea tonto eso no se lo cree nadie somos ridículos pero además además lo mismo que esos saltimbanquis de los semáforos en Bogotá en Medellín y en muchas otras ciudades nosotros tenemos que aguantar mucho no mucho no hay muchos a los que tenemos que verles la cara de burla la cara de rechazo y ese riesgo es un riesgo bonito si uno lo piensa que es por Cristo es decir que me hagan mala cara que se burlen de mi pero que sea por Cristo es señal del amor que le tengo a mi Señor en todo caso hay que prepararse para eso hay que prepararse para el no y le digo una cosa si uno es hipersensible al no está en peligro de empezar a vender barato el Evangelio entonces como le vendemos barato el Evangelio por ejemplo a los niños a los niños les vendemos barato el Evangelio queriendo presentar la catequesis como si es una cosa divertida super divertida es una cosa mejor dicho venga aquí y juegue y juegue y juegue y resulta que la catequesis no puede ser simplemente juego resulta que la catequesis también requiere que el niño conozca el pecado y se arrepienta del pecado porque los niños también tienen pecado y a veces están sucediendo pecados gravísimos en los niños no tiene usted que creerme a mi simplemente préstele atención a lo que le dicen las mismas personas que hablan con ustedes especialmente en temas de matoneo o bullying que llaman ahora en términos de bullying eso sucede en los niños y hay cosas sumamente crueles que llevan algunas veces hasta el borde del suicidio a compañeritos compañeritas y luego en términos de asuntos sexuales uno no tiene que escandalizarse pero la verdad es que hay muchas personas pero muchas que han empezado lo peor de sus prácticas sexuales desde la infancia entonces nosotros no debemos tratar a los niños como si fueran simplemente criaturas que se divierten y se divierten y ese es un modo de vender barato el evangelio convertir la catequesis en juego a toda hora o la catequesis para los jóvenes que a veces se convierte simplemente en conseguir amigos amigas y pasarlo bien el evangelio tiene que ser más que eso pues que rico que hagan amigos y que hagan amigas pues para eso también es la juventud pero que todo encuentro juvenil se convierta en hagamos amigos hagamos amigas donde está donde están las palabritas la conversión el arrepentimiento la conciencia del pecado la conciencia de la gracia la alegría de la redención donde están entonces necesitamos mucha sanación en este aspecto los sacerdotes especialmente los más jóvenes ya hay unos que pasamos los 50 de edad y ya estamos realmente en la recta final pero pero hay otros aquí por ejemplo usted parece que es más o menos joven más o menos entonces especialmente los jovencitos cierto por allá hay otro que no le veo los ojos pero ahí están entonces uno uno se da cuenta el otro amigo oiga a ustedes de verdad a ustedes les va a tocar duro les va a tocar duro porque es luchar contra toda una cultura que se impone la cultura del nuevo orden mundial les va a tocar muy fuerte y son años y años de aguantar el no y son años de ser el tonto de ser el ridículo de ser el que se opone a todo y esa es esa es la misión que muchas veces nos toca dentro de nuestro servicio entonces necesitamos mucha sanación en esto un entrenador de vendedores en una gran empresa norteamericana norteamericana le estaba dando un taller a un grupo de nuevos vendedores un nuevo grupo que iba pues a salir a ofrecer los productos y en su taller o en sus charlas les decía este entrenador les decía a los jóvenes vendedores sobre todo tomen conciencia de una cosa les decía la venta empieza cuando el cliente dice no ahí es donde usted empieza a vender o sea vender cuando ya la persona quiere comprar eso no es vender eso es utilizar la máquina registradora eso no es vender vender es vencer el no y para eso uno necesita una fuerza interior y necesita una gran sanación necesita una gran sanación porque la venta empieza cuando la persona dice no y así han de ser nuestras convivencias nuestros retiros nuestra preparación sacramental nuestra labor cotidiana que los jóvenes son apáticos no se puede trabajar con ellos al revés hermano cuanto más apáticos más trabajo se necesita pero el trabajo no significará rebajar el evangelio no significa vender barato el evangelio entonces necesitamos sanarnos profundamente en esto para vivir vivir el no piense usted lo que le tocó a un apóstol san pablo piense usted cuantos no es tuvo que vivir este hombre ese es el tipo de vida que nos corresponde a nosotros el tercer aspecto donde necesitamos sanación necesitamos sanación de que de nuestros problemas de autoridad necesitamos sanación de nuestras frustraciones sobre todo porque el tiempo que se viene es un tiempo cargado de no es y el tercer aspecto es necesitamos sanarnos en nuestra inconstancia cuantas cosas ha empezado usted y no las ha terminado cuantas cuantas cosas ha empezado usted por allá tiene me acuerdo por allá en una parroquia eso fue en otro país me acuerdo por allá en una parroquia el padre tenía toda una todo un anaquil de cosas que había empezado no había terminado entonces este era un padre que había querido hacer un curso de italiano compró todo el curso de italiano como dice el chistoso aquel esa platica se perdió ahí estaba el curso italiano completo un curso que venía en CDs o en DVD o cosa esa vio el primer DVD la mitad el segundo hasta ahí llegó otro curso de guitarra que hizo curso para adelgazar en tres semanas ahí quedó esa platica esa platica se perdió luego otro luego otro renovación teológica porque este sentía que su formación en el seminario había sido mediocre deficiente entonces el dijo necesito necesito una renovación teológica por allá fue y consiguió en España como que en la universidad de navarra o no se que consiguió una serie de renovación teológica ahí estaban sin abrir los últimos siete tomos estaban sin abrir metidos en su plástico original no se había abierto entonces tenemos en nuestras metas y proyectos tenemos graves temas de inconstancia sobre todo hay un curso que yo creo que es en el que más hemos fracasado muchos y es el curso que se llama ese si es un solo tomo que se llama como levantarse temprano ese ese nos ha costado trabajo a varios como ser un hombre madrugador hay gente que no tiene problema otro nos cuesta mucho entonces oiga uno tiene muchas inconstancias pero sabe sabe que fuera de chiste la inconstancia nos va volviendo nos va volviendo derrotistas y nos va volviendo cínicos y nos va volviendo se puede decir como conformistas en esto también necesitamos formarnos mucho yo hablaba con un padre eudista que ustedes saben que tienen ese carisma particular de la formación sacerdotal hablaba con un padre eudista y él me decía hablábamos sobre esto precisamente sobre formación de sacerdotes y él decía mire a mí lo que más me preocupa de la formación sacerdotal es que estamos dando elementos seguramente interesantes en la parte académica filosofía teología algunas estrategias pastorales estamos tratando de que la gente adquiera buenos hábitos en la parte espiritual pero en el ámbito de la voluntad de la formación de la voluntad ahí estamos muy cortos es decir todo esto que estamos diciendo formarse en la constancia en la perseverancia formarse en la persistencia ese lograr sacar adelante las cosas eso nos cuesta mucho y está muy relacionado con estas áreas de metas y proyectos entonces muchas veces nosotros somos como un museo de cosas empezadas el corazón de muchos de nosotros es un museo de cosas que íbamos a hacer que hubiéramos querido hacer pero que al final esa platica se perdió entonces también en eso necesitamos sanación de nuestra voluntad y necesitamos necesitamos un gimnasio pero no solamente un gimnasio para el cuerpo que también puede hacer bien sino sobre todo necesitamos un gimnasio para nuestra voluntad hágase usted nada más esta pregunta cuál fue el último vicio que usted realmente radicó de su vida siempre con la ayuda de Dios cierto aquí no somos pelajianos partimos de la base de la ayuda divina pero cuál fue el último vicio que usted radicó de su vida que usted diga hombre realmente esto debo cambiarlo y se puso en la tarea y se puso en la tarea y le fue dando dando y realmente superó eso si seguro que si lo logramos que si hay cosas que logramos no pero pero es una pregunta buena que hay que hacerse cómo estamos en términos del ejercicio de la voluntad porque cuando uno padece de inconstancia llamémoslo así crónica también uno va entrando en una especie de derrotismo en una especie de conformismo y nos vamos volviendo todos unos grandes mediocres cierto porque usted intentó y no pudo yo intenté y no pude entonces finalmente hagamos el club de los que intentamos y no pudimos y ahí quedamos todos tapados con la misma cobija de mediocridad y resulta que el llamado del Señor el llamado de la gracia divina nos lo dice el apóstol San Pedro hay que crecer en la gracia y el conocimiento del Señor somos llamados a la excelencia pero cuando uno ha sido inconstante cuando uno ha sido cuando uno se ha quedado a medio camino uno va volviéndose también mediocre uno va volviéndose conformista y más o menos todo le da lo mismo y entonces cuando todo le da lo mismo pues así también uno celebra los sacramentos y entonces la humilía como va a ser pues ahí se dice cualquier cosa y la semana santa como va a ser pues lo de costumbre lo que la gente está acostumbrada entonces va muriendo en nosotros el fuego la chispa la inquietud el compromiso la creatividad y eso sí que es contagioso eso sí que es contagioso porque se van volviendo nuestras parroquias como una especie de arena movediza en la cual es difícil salirse y a veces llega un seminarista y está un tiempo con nosotros y lo que aprende el seminarista es a la mediocridad hacer las cosas de cualquier manera miren necesitamos conversión y sanación mucho en este aspecto mucho ese redescubrir redescubrir lo que es la constancia lo que es la exigencia lo cual es en contravía lo cual va en contravía de la naturaleza herida por el pecado nuestra naturaleza humana herida por el pecado a uno eso eso le va en contra uno no está acostumbrado a eso uno no quiere eso entonces son esas tres áreas que quería mencionarles como sanación en esta en este aspecto esos tres temas que quería mencionarles ahí el primero ese tema de sanación de la autoridad de verdad que necesitamos hay una ayuda del señor segundo un manejo distinto de la frustración porque ser sacerdote hoy es estar dispuesto a que me digan muchas veces no y a que la gente me falle y a que las cosas salgan mal y a que la gente se burle y hay que estar dispuestos a eso a hacer el ridículo por el señor muchas veces incluso ante nuestros propios ojos y luego el tercer aspecto necesitamos sanarnos de nuestras inconstancias para recuperar la capacidad de ilusión la capacidad de buscar la excelencia mire esas palabras que a veces uno escucha en la promoción vocacional cuando uno le pregunta a un muchacho bueno y usted porque quiere entrar a este camino porque quiere entrar a esta comunidad porque quiere ser sacerdote no yo he tenido una experiencia de conversión y yo quiero decirle si a Cristo que bonito hombre que bonito pero a veces uno escucha esas palabras y las oye como de la época de un iluso como quien dice eso está bien para esa época pero ya después uno se desilusiona de eso o a veces a veces uno siente apenas como una especie de nostalgia pero una nostalgia lejana no si yo también en una época quería ser santo después quería ser bueno después dije bueno no voy a ser malo después dije no voy a ser tan malo y ahí voy entonces entonces uno va rebajando si uno va rebajando no quería ser santo bueno ser bueno no ser mala persona entonces es importante esa sanación ese mire ese quitarle el óxido al corazón ese ese renovar el impulso pero el único que lo puede hacer es el Señor es el Señor el que nos puede sanar en nuestras metas y proyectos es el Señor el que nos puede volver a decir después de una noche no hemos pescado nada tenemos que vernos retratados hermanos en esa escena del Evangelio hemos pasado la noche pescando no hemos agarrado nada se perdió el trabajo y el Señor nos vuelve a decir aunque parezca la hora más dura la hora del mediodía aunque parezca la hora más inapropiada para la pesca el Señor el Señor nos dice vamos a remar vamos mar adentro hermanos hay gente que ha encontrado su verdadera vocación después de muchos años a mi me alienta mucho esta mujer Santa Teresa de Jesús que después de años de mucha mediocridad mucha después de años de mediocridad en el monasterio llegando casi a los 40 de edad tuvo esa conversión y ahí fue cuando empezó a responder de un modo generoso de un modo perseverante de un modo constante entusiasmado empezó a responderle al Señor todas las obras que ustedes conocen de Santa Teresa de Jesús vienen de esa época ya ella estaba sobre sus 40 años de edad si usted mira el promedio de vida en esa época significa que ya ella estaba mucho después de la mitad de la vida eso a mi me da mucho aliento porque eso significa que también nosotros los que tal vez hemos vivido así de un modo como mediocre más bien cuestionable también nosotros podemos ser tocados por el Señor para que ese óxido que se nos ha pegado esa lentitud en la que hemos caído ese marasmo que nos tiene apresados pues se vaya de nuestra vida y pueda venir una etapa distinta pero repito eso solo lo puede hacer el encuentro con el Señor o sea que nuestra oración tiene que ser con respecto a la autoridad Señor tenemos que pedirle al Señor que yo te descubra como Señor de mi vida es decir que en este retiro espiritual yo pueda renovar mi pacto contigo no es que Él es el Señor así en abstracto es que Él es el Señor de mi vida porque yo he visto que me conoce y que quiere mi bien con respecto a la frustración Señor que que el no que la oposición que la burla que el aislamiento no me detengan con respecto a la inconstancia Señor renueva en mi el amor 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 hacia ti que yo me sienta no solamente amado por ti sino capaz de responderte con amor y con júbilo y eso es lo que vamos a pedir al Señor en esta oración final les invito a recoger un poco su corazón y vamos a hacer ese momento de oración para pedirle al Señor que que llegue a nosotros que llegue al corazón de nuestra diócesis que más allá de lo que haya sucedido en nuestro pasado sea Él el que nos ayude a construir un futuro diferente por eso Señor en este momento como somos con la realidad que traemos con la historia personal de cada uno de nosotros nos acercamos a ti Señor Jesucristo con humildad apoyándonos en tu inmensa misericordia apoyándonos en que tú no rechazas a nadie apoyándonos en que tú no te escandalizas de ningún pecado que yo haya cometido me apoyo Señor en que tú no sientes asco ni del leproso ni del enfermo ni del pecador así venimos hacia ti Jesús para pedirte como pueblo redimido por tu sangre derrama Señor tu misericordia y el poder de tu espíritu sobre nosotros ayuda a restaurar en nosotros el sentido de la verdadera autoridad Señor es decir ayúdanos a descubrir que tú eres el Señor yo lo voy a pedir para mí pero lo pido para cada uno de mis hermanos déjame sentir el esplendor de tus ojos que me conocen déjame sentir el brillo de esa mirada que me turba pero al mismo tiempo me descansa déjame sentir Señor como tus ojos recorren la desnudez vergonzosa de mi pecado pero al mismo tiempo me arropas con tu cariño con tu amor que es indeclinable y que es invencible yo te pido Señor que restaures en mí y en cada uno de mis hermanos restaura en este instante en este momento restaura Señor la alegría de ser tuyos así como somos y con lo que haya sucedido en nuestra vida con nuestra carga de frustraciones con las personas que nos han dado la espalda Señor simplemente porque tratábamos de ser fieles a ti perdónanos cuando hemos tratado de esconder las aristas incómodas del evangelio simplemente por no disgustar a alguien perdónanos Señor cuando hemos maquillado la verdad clara que a ti te costó sangre y que hoy muchas veces se vende a un precio tan ridículo y tan barato yo te pido Señor que en este momento renueves en nosotros el vigor de los que están dispuestos a pelear por ti danos el vigor de ese hombre tan sabio tan anciano y tan valiente por ejemplo un policarpo que cuando le dijeron niega a Cristo tenía ya más de 80 años niega a Cristo y no te torturamos y dice policarpo desde niño solo recibí bienes de Jesús como lo voy a negar ahora si tienen que quemarme quemenme y lo ardieron en la hoguera Señor yo te quiero pedir que nos des ese vigor que renueves en nosotros el deseo de la coherencia el deseo de ser tuyo sabiendo que somos barro sabiendo que muchos se van a oponer y se van a burlar pero ayúdanos y ayuda nuestras voluntades rebeldes inconstantes mira Señor que muchas veces la mediocridad se ha instalado en mi vida mira cuantas cosas empecé y no terminé y a ti eso no te gusta eso no es darte la gloria a ti eso no es darte honra a ti por eso Señor te quiero pedir que con tu ternura con tu amor pero también con tu fuerza renueves en mi esta área de mi vida el área de las metas y proyectos renuévanos Señor ahí que podamos reencontrar el propósito el para que esa pregunta que hacía San Bernardo tú a que viniste le preguntaba a los monjes especialmente a los que encontraba en dificultad a que viniste a que viniste realmente que tenías en tu corazón cuando iniciaste este camino te doy gracias por este momento de oración que nos concedes te pido que sea abundante Señor que sea abundante el don de tu espíritu sobre nuestra diócesis de Río Hacha y que nosotros podamos llevar con mayor júbilo con mayor eficacia con mayor generosidad tu mensaje gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo también en el Espíritu Santo